Para mí un placer, pero un placer en serio estar y felicitarte a ti y a todos los que han comandado la Sociedad de Gastroenterología de Uruguay en este tiempo con todos los éxitos y con todo el trabajo duro que han hecho. Y bueno, yo cuando sabía que iba a darles como tres charlas, lo primero que pensaba es cómo hago para que la gente no se aburra de escucharme, entonces intenté, además lo vamos a matizar con casos clínicos y con preguntas del público, etcétera, intenté darle una aproximación práctica y los voy a involucrar en cierta forma, no tanto en esas sino en las otras charlas, con un poco de levantar las manos, y eso sí que le voy a pedir que me ayuden a que lo vayamos haciendo todos juntos, yo creo que eso es lo que mejor sale. Y esta es la primera charla que se llama Enfermedad por Reflujo, de los casos más simples a los más difíciles, es justamente eso, es una visión muy personal de la enfermedad por reflujo, porque uno sentado en el consultorio, entra el paciente y entra un paciente con reflujo y hay algunos que se van en dos minutos y sabemos que van a volver en un mes felices y está la otra punta que entran y sabemos que van a ser probablemente, van a volver no tan contentos y probablemente se busquen otro médico y probablemente requiramos estudiarlos y comprenderlos de una forma muy distinta al primer caso. Entonces, como concepto que todos tenemos, la enfermedad por reflujo es una patología altamente prevalente, sobre todo en Occidente. Es raro hoy por hoy que el reflujo mate a alguien, vemos menos complicaciones y por suerte el adenocarcinoma de esófago que es, digamos, el verdugo de los pacientes eventualmente con reflujo, es, si bien un cáncer con una incidencia creciente, es todavía una rareza entre el paciente con reflujo individual. Y el otro tema importante es que entre el 10 y el 40% de los pacientes con reflujo no se encuentran totalmente satisfechos o están insatisfechos con el tratamiento que reciben. Esto es una definición ya clásica de Montreal, el reflujo como condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas molestos y o complicaciones. Y también por el American College, lo que es más importante es la incorporación de todo lo que es el reflujo supra o extraesofágico. Y que es un tema realmente no menor, porque los síndromes esofágicos, ya sean sintomáticos o de daño de esófago, los tenemos muy claros y sabemos en general cómo van a responder. Y en cambio, los síndromes extraesofágicos son, para mí en este momento, la bestia negra del reflujo. Estos y la pirosis funcional son los pacientes que realmente nos hacen transpirar la camiseta. Los fenotipos de la enfermedad por reflujo, si nosotros recibiésemos en nuestro consultorio 100 pacientes con reflujo, 60 o 70 van a tener una forma no erosiva, NERD en inglés, Non-Erosis Free Flux Disease, 20 o 30% van a tener una forma erosiva y 6 a 12% de acuerdo a las series van a tener un Barrett. Y hasta hace no tanto tiempo, nosotros pensábamos, no el Barrett, pero nosotros pensábamos que el erosivo, el no erosivo, el erosivo severo o el erosivo leve, navegaba alegremente entre uno y otro fenotipo a lo largo de su vida, pero sabemos que en realidad no es así, que son compartimentos básicamente estancos. Entonces, si nosotros diagnosticamos el fenotipo correctamente al inicio, es muy probable que ese sea el fenotipo en todo el resto de la historia natural de nuestro paciente. La persona que hace síntomas y es no erosivo, volverá a ser no erosivo ante síntomas. Quien tiene una esofagitis grave, debemos esperar que la reitere. Y también tenemos una ventaja y es que poblacionalmente nosotros podemos saber quiénes son los que más chance tienen de hacer alguna complicación o vistos de otra forma, podemos saber o sabemos de hecho cómo se distribuyen los fenotipos de reflujo. Sabemos que los síntomas de reflujo son absolutamente democráticos. Hombres y mujeres blancos y otras razas occidentales y orientales tienen prevalencias similares. Pero cuanto más nos corremos a la forma erosiva, al barret y al adenocarcinoma, esto es cada vez más preponderantemente de hombres blancos occidentales. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? Tenemos síntomas, pirosis y regurgitación en los cardinales, el dolor torácico como un equivalente casi ya de la pirosis, síntomas de complicaciones, síntomas atípicos. Tenemos la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones como una muy útil prueba terapéutica y tenemos la endoscopía y tenemos otros estudios. La endoscopía la haremos inicialmente si hay signos de alarma, un paciente con difagio, un paciente con paridad de peso, un paciente con ganglios palpables, un paciente con el signo de alarma que ustedes quieran va a ir rápidamente a endoscopía, en pacientes con altas chances de complicaciones, fundamentalmente Barrett, y ante no respuesta al tratamiento. Y hablando de los pacientes que pueden llegar a tener Barrett, este señor tiene todos los números del sorteo. Este señor es un hombre con síntomas crónicos de reflujo, con síntomas frecuentes y severos, mayor de 50 años, de raza blanca, obeso central, tabaquista, y si le quieren agregar la cereza al postre, con algún familiar con Barrett o adenocarcinoma. El American College dice, ustedes deben endoscopiar a este paciente para saber si tiene Barrett, porque el resto en realidad es muy caro y no me sirve. Yo dejo flotando una pregunta retórica, que después puede ser no retórica si la conversamos, es que si realmente debemos ser tan estrictos al momento de indicar una endoscopía. Yo personalmente no lo soy, en Argentina, en Uruguay también tenemos otros costos, quizás tenemos más dificultades económicas, pero los costos en medicina no son tan terribles, o estamos dispuestos a hacer un pequeño sacrificio. Y a mí personalmente, no a una chica jovencita que estuvo nerviosa porque va a su primer examen en la facultad y tuvo pirosis, pero al paciente que yo ya veo que va a ser un paciente de años en el consultorio, a mí me gusta saber en qué fenotipo del cuadrito que les mostré antes yo lo ubico. Y acá vamos a el otro tipo de paciente. Una mujer joven, delgada, con síntomas de pirosis, que no tiene ningún signo de alarma, ella no tiene ningún número para el Barrett, entonces esta paciente, o puede ser un hombre también, es muy buen candidato a una prueba terapéutica. Y si existe alivio sintomático, eso nos va a fortalecer mucho nuestra presunción de reflujo, nuestro pretest de reflujo. En cambio, si los síntomas persisten, vamos a tener que empezar a pensar en otras cosas. Vamos a tener que pensar, yendo al revés de derecha e izquierda, en que el paciente no tenga una enfermedad por reflujo, sino que tenga otra cosa, que sea refractario, entre comillas, al tratamiento, o no comillas, o que tenga una pirosis funcional, que la sensorialidad visceral sea mucho más importante que el ácido. Por tanto, y esto es como yo planteé la charla, es la primera vez que la planteé así, un poco surgió hablando con Rosa de esto, yo me siento en el consultorio y digo, bueno, ¿quiénes son los pacientes que tienen altas probabilidades de responder a la inhibición ácida? Yo contento, ¿cuándo? O sea, los pacientes fáciles de tratar. Este es un trabajo, este es un GAT de 2014, que es un artículo lindísimo para leer, se llama Pasado, presente y futuro de la enfermedad por reflujo. El autor de este trabajo es Buxtens, pero este gráfico originalmente es de Peter Carilas. Y es interesante porque muestra la eficacia de los inhibidores de bomba para tratar potenciales manifestaciones de reflujo, y lo importante es que está hecho todo en tráez clínicos aleatorizados contra placebo. Entonces, no solo tenemos en la barra completa cuántos pacientes van a responder o qué porcentaje de pacientes van a responder, sino que tenemos la respuesta placebo y la ganancia terapéutica con inhibidores de la bomba de protones. Entonces, los pacientes con esofagitis y los pacientes con esofagitis endoscópica y los pacientes con pirosis y esofagitis responden muy bien a la medicación, tienen una importancia, ganancia por sobre el placebo, lo mismo que los pacientes con dolor torácico con piachimetría positiva. El semáforo amarillo empieza a aparecer en los NERDs, en los no erosivos, donde ya vamos a llegar a ese punto y vamos a ver que la heterogeneidad de este grupo es lo que marca una respuesta irregular. Ya en naranja la regurgitación, la regurgitación adelanto que es un fenómeno mecánico y adelanto que yo soy muy de tratamiento médico, pero estos para mí son pacientes quirúrgicos. Y finalmente, la bestia negra en rojo, los pacientes que nos traen muchas dificultades. Y esta misma idea está muy bellamente expresada o muy gráficamente expresada en número necesario a tratar. El número necesario a tratar es cuántos pacientes tenemos que tratar con un tratamiento determinado para que responda uno que no hubiera respondido al placebo. Esa es la definición de NNT. Y fíjense que la pirosis, la esofagitis, el dolor torácico no cardiogénico con piachimetría positiva, tienen NNT de alrededor de dos. Tengo que tratar a dos pacientes para que uno vuelva muy contento. Si voy a los NERD, tengo que tratar a cuatro para que uno vuelva contento. Si voy a los pacientes con predominante regurgitación, tengo que tratar a seis para que uno venga contento. Y si voy, por ejemplo, a los síntomas laringios, tengo que tratar a ochenta para que uno vuelva contento. Y esa es la tortura de lo que llamo la catapulta otorrilolaringológica, que tienen la catapulta y los arrojan a gastro, por lo menos en Buenos Aires es así. Entonces, frente a este paciente, la segunda consulta, si el paciente no respondió, hay que ver por qué lado viene el asunto, hay que ver qué es lo que pudo haber causado esta no respuesta. Entonces, ¿qué falló? El control de la pirosis, de la regurgitación, tiene escapes nocturnos, tiene síntomas atípicos. Si el paciente tiene un preteste elevado, viene el señor este con los tiradores, con la panza grande, y yo digo, este señor tiene un reflujo, entonces, ¿qué pasó? No cumplió con las indicaciones, no es la dosis correcta, no es el inhibidor de la bomba adecuado, o probablemente en este paciente sea una falla mecánica, porque ese señor probablemente tenga una hernia tal grande también. Y finalmente, cuando el preteste es menor, ahí me pongo a pensar si realmente tiene reflujo. Entonces, ¿será el ácido o será la sensorialidad? ¿Tendrá una esofagitis osinofílica? ¿Tendrá una calacia? ¿Tendrá una superposición con una dispepsia o una gastroparesia? ¿Estará mal de la garganta no por reflujo, sino porque fuma, porque tuvo una infección de vías de áreas superiores? ¿Porque es maestra jardinera y le grita a los chicos todo el día? ¿Porque es alérgico o porque trabaja en una fábrica donde hay un tóxico ambiental que le irrita la garganta? Entonces, esto es un poquitito el pensador, somos nosotros, cuando el paciente nos dice, mire, doctor, también no me ha ido como usted pensaba que me iba a ir. ¿Quiénes son los pacientes un poquito más difíciles? Los pacientes que no dieran el tratamiento, tanto fármaco como modificación de estilo de vida, en realidad nosotros ahí tenemos cierta injerencia en explicarles bien de vuelta lo importante que es tal y cual cosa, y los pacientes llamados con tratamiento insuficiente, que acá podemos englobar distintas áreas. Entonces, mala adherencia barra tratamiento subóptimo. A muchos pacientes les molesta tomar la medicación de por vida, y no todos los pacientes tienen que tomar la medicación de por vida. Un barret sí, una esofagitis severa probablemente también, porque va a residivar como tal y puede complicarse, pero probablemente una esofagitis leve, o un NERD, o síntomas más aislados, no requieran de por vida. Lo que sí es importante con las drogas que hasta hoy tenemos, es la ingesta de la medicación un rato antes del desayuno, o de otra comida del día. Y esto tiene un porqué. Cuando nosotros indicamos un inhibidor de bomba, pónganle el nombre que quieran, va a tener un pico plasmático más o menos a la hora y media, tiene una vida media corta entre media y dos horas, entonces va a tener un área bajo la curva, va a tener un tiempo de concentración útil. Y la célula parietal, para que el inhibidor de la bomba actúe, tiene que estar estimulada, y los inhibidores tienen que, perdón, la idea era esta, los inhibidores tienen que unirse covalentemente con la bomba activa. Si en cambio nosotros le damos el inhibidor a este paciente, cuando no ha comido, cuando está totalmente en ayunas, esperen que estoy haciendo macanas. Esperen, ¿eh? Algo pasó con esto. Tengan mi paciencia. Lo que pasa es que yo acá tengo la imagen del futuro. Cuando las bombas no están activas, el inhibidor de bomba se va literalmente a la basura. ¿Por qué? Porque los inhibidores de la bomba son muy sensibles al ácido. Entonces lo que esté en el canalículo de la célula parietal y no se una a una bomba activa, va a ser degradado por ácido, paradójicamente. Entonces, existe esa ventana de oportunidad en la cual un paciente debe activar las bombas mirando la comida, degustando la comida y digiriendo la comida, mientras el inhibidor de bomba tiene una concentración útil en plasma y, por ende, hay mucho inhibidor de la bomba en el canalículo de la célula parietal. Y la adherencia es mala. Fíjense estos números. Solamente 60% de adherencia a los IVPs. Menos de la mitad de los pacientes lo toman como lo tienen que tomar. Muchísimos médicos no le explican o le explican mal a los pacientes cómo tomar la medicación. Y el incremento a dos dosis diarias o la rotación de un inhibidor a otro, según un trabajo de Ronnie Fass, en realidad podría ayudar solamente al 20% de los pacientes. No es poco, pero no es la totalidad de los insatisfechos. Hay que hablar con el paciente, hay que explicarle al nivel de comprensión del paciente cómo actúa la droga, por qué tomarla cuando la tiene que tomar. Hay que evaluar por lo menos un mes los síntomas típicos, pero más tiempo los síntomas atípicos y explicarles que si uno se come una hamburguesa gigante y se va a dormir, muy probablemente tenga reflujo. La persistencia de síntomas nocturnos es un problema y creo que todos lo vivimos con nuestros pacientes. Y esto es una encuesta encargada a Gallup, donde 38% de los pacientes tenían síntomas remanentes y la mayoría eran síntomas nocturnos. Los inhibidores no bloquean la totalidad de las bombas, ya que no todas se encuentran activas al mismo momento y las bombas se van regenerando. La vida media plasmática del inhibidor es corta, el área bajo la curva es relativamente pequeña. Entonces nosotros podemos decirle al paciente, por favor, que baje de peso, que se ne liviano, que eleve la cabecera de la cama, que tome bien el inhibidor, lo podemos dividir, lo podemos dar de noche, podemos asociar proquinéticos, podemos asociar alginatos, podemos asociar la nitidina, aunque la taquifilaxia es muy frecuente. Obtenemos la opción de un inhibidor que tiene una mayor vida media y más importante farmacológicamente, una mayor área bajo la curva, que es el dexlanzo. El dexlanzo prazol tiene dos tipos de gránulos y uno se libera en el duodeno y otro se libera en el lilio, entonces lo que esto logra es que haya una curva de concentración plasmática con dos picos discretos, con un área bajo la curva mayor y con un tiempo en el cual el fármaco tiene más de 125 nanogramos por mililitro en plasma, que es presuntamente la cantidad necesaria como para que en la célula parietal haya suficiente inhibidor. Si ustedes dan una dosis de someprazol, que es una excelente droga, o una dosis de dexlanzo prazol, las curvas plasmáticas son las de la izquierda, o sea claramente un pico contra dos y la piachimetría del primer día es la de la derecha, donde en la segunda 12 horas el dexlanzo se despega en virtud de ese segundo pico. Se logra con dexlanzo prazol tres horas más de pH por encima de cuatro, que es el parámetro farmacodinámico que más frecuentemente se toma como sinónimo de buena inhibición ácida. Y otra cosa interesante es que este tipo de fármaco cinética nos permite darlo antes del desayuno, del almuerzo, de la cena, que la medicación va a tener una curva pH y métrica similar. Esto, el dexlanzo prazol empieza a liberarnos un poco del desayuno de ese momento, aunque yo siempre, siempre digo aprovechen ese primer pico dándolo antes de alguna comida del día. Porque si el paciente no come nada en las próximas cuatro horas, ese primer pico se desaprovecha. Acá hay un trabajo también de Ronnie Fass con pacientes con enfermedad por reflujo sintomática, con trastornos del sueño, son formas no erosivas y compara dexlanzo contra placebo por cuatro semanas y obviamente la droga activa es más útil que el placebo. Pero fíjense ustedes que cuanto más severos son los síntomas, más claramente se despega la droga activa del placebo hasta que en el paciente con síntomas severos el placebo básicamente no tiene ningún efecto. Y otra cosa que les quiero mostrar de este gráfico es una cosa que yo aprendí leyendo algunos trabajos de Ronnie y escuchando a los expertos y es que no todo paciente con reflujo nocturno le va a decir, doctor, yo me despierto con pirosis. Los pacientes les cuesta dormirse, se despiertan durante la noche, les cuesta volver a dormirse, se despiertan antes del despertador y se despiertan cansados. Entonces cuando yo tengo un paciente con reflujo que presumo reflujo nocturno, le pregunto acerca de calidad de sueño. Obviamente si es un señor que es prostático y va 15 veces a hacer pipí, bueno, eso es otro trastorno del sueño distinto. Otro tema que no tengo tiempo de ahondar, pero si después quieren charlar, encantado, es el temor a los efectos adversos. Y yo voy a decir en una frase que los inhibidores de la bomba de protones son realmente drogas muy seguras, que la gran mayoría de los efectos adversos que se le potencialmente atribuyen en realidad probablemente no tengan nada que ver con los inhibidores, pero que como cualquier droga de nuestro Bademecum, hay que darla solamente en los pacientes que la merecen, en la dosis mínima útil y por el mínimo tiempo necesario. Lo mismo que un AINE o lo mismo que cualquier otra medicación. Entonces yo les digo a los pacientes no pongas cara fea porque no te va a pasar nada. Yo le digo yo desde el año 95 lo tomo todos los días y mírame qué bien que estoy. ¿Qué hay de nuevo en farmacología? Porque en este caso estábamos hablando de algunas limitaciones de los inhibidores de bomba. De una media media corta, de una corta permanencia en el canalículo de la célula parietal si no están pegados a la bomba de protones, los síntomas nocturnos, las horas en las cuales el estómago escapa de la acción del inhibidor de bomba y sigue segregando ácido. Y ahora hay una familia nueva de drogas que son los pick-ups, los Potassium Competitive Acid Blockers, bloqueantes del ácido que compiten por el potasio. En este momento hay en mercado dos drogas, el Bonoprasan, que es el paradigma, que es una droga que está en Japón, China, Corea, Tailandia, Filipinas y creo que Malasia. Y hay uno que se llama Revaprasan, que es una droga que está en Corea pero que probablemente no tenga futuro porque la máxima dosificación de la droga no supera a los inhibidores de la bomba de protones. Pero por supuesto, como cuando hay una buena idea, hay varias drogas en la gatera. Los pick-ups, porque así se los conoce por el mundo, bloquean competitivamente la disponibilidad de potasio para la hidrogenión potasio-at-peasa, o sea, la bomba de protones. Entonces, cuando no hay potasio, cuando el sitio de potasio está bloqueado, la bomba no actúa. Se traba como si ustedes pusieran un palo en un engranaje. El Bonoprasan es una molécula estable en medio ácido, por lo tanto, no requiere ni comprimido, ni cápsula, ni nada gastroresistente. Y además, esa estabilidad en el ácido los va a ayudar ya en el canalículo de la célula parietal. Se absorbe rápidamente con o sin comida en el estómago. Acá viene la absoluta liberación de las comidas. Tiene una vida pedia plasmática de nueve horas contra hora y media de un inhibidor de la bomba de protones. Les muestro, perdón, acá estaba la... No tengo puntero, pero ustedes me van siguiendo de arriba para abajo. Uno es... El pick-up es reversible, el PPI, el inhibidor, es reversible. El Bonoprasan es ácido estable. Tiene una vida media de nueve horas contra un máximo de dos. Tiene un PK muy alto, tiene un PK muy alcalino, por lo tanto tiene una enorme afinidad para acumularse en sitios ácidos. No es una prodroga, sino que es una droga activa. No se metaboliza por 12-19, sino por 3-4-A. Entonces no hay metabolizadores lentos y rápidos. Bloquea bombas tanto activas como inactivas. Y se puede dar, básicamente, en cualquier momento. Y la otra cosa interesante es que con la primera dosis ustedes obtienen casi la totalidad. Llegan al plató de acción con la primera dosis, sino con la tercera o con la cuarta. Y acá yo les muestro... Bueno, les decía, el PK de la droga promueve la acumulación en el espacio canalicular de la célula parietal en una concentración 10 a la octava veces mayor que en plasma. 100 millones de veces más que en plasma. Inhibe en forma competitiva tanto a las bombas activas como probablemente también, como se ve en ejemplos animales, en modelos animales, a las inactivas. Entonces, arriba está la célula parietal, que está en su fase quiescente. Abajo a la izquierda está la célula parietal activada y ustedes ven que hay algunos inhibidores de la bomba de protones, esos medio coloraditos, que lograron pegarse a las bombas activas, pero el resto que está en el canalículo, el ácido, las degrada. Si ustedes ven a la derecha, están en celestito los bonoprasanes unidos a las bombas activas, permaneciendo en el canalículo sin ser degradados. Y si ustedes ven las vesículitas, van a ver que hay bombas inactivas en las vesículas, también ya inhibidas por el bonoprasán. Les decía, resistencia al ácido, alta afinidad y bajo clínez de las células parietales, lo que resulta en una acción más potente y prolongada. Y alcanza el efecto en la primera dosis. Acá tenemos el tiempo de pH intragástrico mayor a 4 con 10, 20 y 40 miligramos. La media dosis de bonoprasán le da un tiempo similar al inhibidor de la bomba de protones más potente. 20 miligramos superan el 80% y si ustedes dan 40, el paciente está básicamente todo el día con pH mayor a 4. y del otro lado, del lado derecho, está el tiempo de pH intragástrico mayor a 4 de noche. Entonces, fíjense ustedes cómo el tiempo de pH intragástrico con 10 miligramos, con un IVP es de más o menos 20%. Con el dexlanso aumenta un poco. Con 20 o 40 miligramos logramos un importante tiempo de pH mayor a 4 durante la noche, bloqueando el acid breakthrough de la noche. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Fíjense en el cuadro de arriba, la gris clarita clarita es la pHimetría basal, la gris intermedia es la pHimetría del primer día y la gris oscura es la pHimetría del día 7. Fíjense cómo con la primera dosis a las 4 horas ya la curva pHimétrica se asemeja absolutamente al estado de saturación. Si ustedes ven el inhibidor de la bomba convencional abajo van a ver que el primer día es bastante flojito y el séptimo día está un poco más alto pero tiene bastantes momentos con pH por debajo de 4. Esto puesto en palabras de un cociente el bonoprasán consigue casi el 90% de su acción total en el primer día mientras que un inhibidor de la bomba de protones en el primer día logra el 40% de lo que va a lograr a los 7. Breve resumen de lo que pasa en la enfermedad por reflujo lo que hay son trabajos de no inferioridad un trabajo de superioridad para demostrar dos o tres puntos de ventaja y que sea significativo sería casi imposible son dos estudios de Allida uno del Alimentary de 2015 732 pacientes con esofagitis erosiva randomizados a moroprasán 5, 10, 20 o 40 y lanzo 30 todos dados una vez por día y los porcentajes de curación de esofagitis a cuatro semanas fueron muy similares y bonoprasán demostró no inferioridad al lanzoprasol en todas sus dosis en cambio en la esofagitis 6D a cuatro semanas bonoprasán 20, 40 superaron numéricamente al lanzoprasol de 30 y el mismo Allida publica un año después en el Alimentary otro estudio en el cual confirma la no inferioridad de bonoprasán 20 que parece ser que va a ser la dosis estándar de bonoprasán contra lanzoprasol 30 la dosis estándar del inhibidor de bomba en curación de esofagitis erosiva a ocho semanas en 409 pacientes que se observa 99% curan con bono 95% curan con lanzo y este en un análisis post hoc fue estadísticamente significativo el porcentaje de curación tanto a las dos como a las ocho semanas es una diferencia chiquita pero existe las tasas de curación parecen ser más altas y rápidas en esofagitis erosiva severa lo cual es en cierta forma lógico en quien va a ser útil un remedio que inhiba muy potentemente el ácido en el paciente que tenga una patología absolutamente relacionada con el ácido y que sea importante inhibir cada gotita de ácido y eso ocurre en una esofagitis D por ejemplo y en mantenimiento el bonoprasan mostró muy buen performance otros estudios demuestran la utilidad de bonoprasan en formas erosivas y resistentes a los inhibidores de bomba esto por ahora está solamente como abstract son todos estudios japoneses fíjense hasta ahora y en pacientes no erosivos pero con índice sintomático positivo o sea pacientes en quienes el ácido es importante el bonoprasan tuvo mejor performance que el raveprasol si ustedes fueran a una pirosis funcional que no tiene nada que ver con el ácido le den lanzoprasol raveprasol bonoprasan o agua bendita es más o menos lo mismo el agua bendita es más barata entonces yo sigo progresando con el grado de dificultad y voy a los pacientes un poco más difíciles y acá entramos a la pirosis funcional y volvemos a nuestro gráfico y volvemos a el el último recuadrito abajo a la izquierda y yo para explicar esto probablemente todos lo saben pero yo me voy a tomar un momentito para ubicarnos este es un artículo de Ronnie Fass también bastante viejo que a mí me gusta porque tiene un árbol de decisión ustedes parten arriba de pacientes con pirosis y piachimetría y endoscopía normal si ustedes lo someten a una piachimetría más de la mitad va a tener una piachimetría anormal entonces este le faltaron cinco centavos para el peso este paciente se va a portar muy parecido al paciente con una esofagitis grado A o B en cambio del otro lado del árbol de decisión tenemos los pacientes con endoscopía normal y piachimetría normal carga de ácido normal y acá hay algunos que pese a tener todo normal hacen síntomas cuando sube ácido y eso es el esófago hipersensible y hay otros que no hacen síntomas que ni siquiera se puede correlacionar el síntoma con un poquito de ácido y esa es la pirosis funcional y hoy Roma 4 los define casi exactamente como estamos diciendo el esófago hipersensible va a tener pirosis o dolor endoscopía normal no va a tener trastornos motores mayores los síntomas van a ser gatillados por eventos de reflujo pese a estudios y ellos hablan de síntomas de reflujo y no de ácido porque usan pH impedancio ¿no es cierto? entonces ellos monitorean cualquier tipo de reflujo y si bien son pacientes difíciles el esófago hipersensible no excluye que puedan responder al ácido en cambio la pirosis funcional no se relaciona con el ácido y no va a responder al ácido salvo por efecto al inhibidor del ácido salvo por el efecto placebo y este cuadrito que a mí me parece muy lindo nos muestra cómo de una esofagitis erosiva severa toda relacionada con el ácido llegamos a la pirosis funcional que tiene que ver todo con la sensorialidad y nada con el ácido esto me parece un grafiquito como muy como muy ilustrativo entonces formas neurocivas que casi fueron erosivas que se acercan esófago hipersensible pirosis funcional es importante tener en cuenta todas estas entidades en pacientes con síntomas y endoscopía normal explican por qué nuestros pacientes se comportan tan distinto porque algunos responden y otros no responden y sabemos que los pacientes con esofagio presensible tienen peor respuesta a los IVP y los pacientes con pirosis funcional deberían tener ninguna por sobre placebo que nos quedan de los difíciles el reflujo mecánico pacientes con hernias y atales importantes pacientes con efínteres atónicos o hipotónicos severos son pacientes que son como una botella de agua mineral usted le pone la tapa la cuestan y el agua sube y baja así sube y baja el contenido gástrico del paciente que tiene estas características encima la hernia tiene reflujo tiene trastornos motores asociados por el reflujo tienen las siete plagas de Egipto entonces yo soy poco quirúrgico pero para mí el paciente mecánico lo llamo yo de reflujo de volumen es un paciente quirúrgico cuando nosotros repasamos lo que dice por ejemplo el up to date no adherencia al tratamiento refractaria al tratamiento médico gente que no quiere tomar IVP es absolutamente derecho de los pacientes el reflujo de volumen el barret y le pongo un signo de pregunta porque nadie demostró que el barret en sí en su progresión le vaya mejor con uno u otro tratamiento y los síntomas extraesofágicos que a mí me dan mucho mucho miedo cuando van a operarlos porque hay una regla si bien en algunos puede llegar a ser importante y la regla es cuidado la falta de respuesta a los inhibidores de bomba debe hacer pensar que el síntoma que estamos tratando no está relacionado con ácido o con reflujo en general si se nos va a escapar el reflujo de volumen que es reflujo al fin pero cuando el paciente no responde al IVP alarma empiecen a recular y a pensar en otros diagnósticos y esto es simplemente para que tengan en cuenta dos artículos interesantes uno es el LOTUS que es un estudio muy lindo que compara cómo les va a los pacientes con cirugía antirreflujo y esomeprasol y les va más o menos parecido y otro estudio que es este estudio del llama que muestra qué es lo que pasa en el tiempo con la cirugía antirreflujo y muchos pacientes de entrada y muchos más con el tiempo como todo tejido en el organismo cede y van precisando van volviendo a tener síntomas y muchas veces a requerir inhibidores de la bomba de protones entonces a veces se dice un chico de 16 años es ideal para hacerle un antirreflujo y yo le digo sí porque tiene toda la vida por delante pero también se le va a aflojar el antirreflujo en algún momento entonces dedicado a Rosa que me manda a estudiar como pongo acá en la diapositiva pues yo estaba todo contento con mi charla y Rosita me seguía el endostim y esto y lo otro entonces me mató y me tuve que ir a leer entonces alternativas a la cirugía convencional me pareció muy interesante y me vino bárbaro porque me puse a leer un poquito más de links ustedes saben que el links es un anillo es como una pulsera de mostacillas para que me haces acordar esas de matites que venden en Brasil son cuentas son ¿cómo se dice en castellano? cuentas ¿no cierto? sí cuentas magnéticas no es una pulsera que tiene todo un hilo alrededor sino que cada cuenta está unida a la vecina por ese alambrecito de titanio entonces lo que hace el cirujano laparoscópicamente es pelar el esófago por decirlo muy poco finamente separar el vago para no hacer ninguna macana y ponerle este este collarcito esta pulserita magnética al esófago que ajusta como se llama aprieta lo justo y se dé lo necesario como decía en una publicidad de algo hace mucho tiempo cuando el paciente no está tragando aumenta el tono esfinteriano y disminuye el reflujo y cuando el paciente traga la misma fuerza del vago lo separa esas cuentas magnéticas y el paciente puede deglutir aprobado por la FDA en 2012 los pacientes deben reunir todos los siguientes criterios síntomas típicos peachimetría patológica respuesta parcial a inhibidores no son tontos ausencia de hernia tal grande o de esofagitis severa ausencia de alergia al titanio al acero inoxidable al níquel o al hierro yo la verdad no sé si soy alérgico al titanio no sé cómo uno averigua eso y además hay que consultar antes de hacer una resonancia porque los links más modernos se llaman MR conditional uno los puede poner en campos de hasta 1,5 tesla no sé mucho yo de esto pero hay que preguntarle al radiólogo y los viejos solamente aceptan 0,7 tesla porque si no uno aparentemente puede hacer un desastre con el imán y las cuentas magnéticas aparentemente no uno podría hacer un desastre entonces un poquitito cómo le fue al links long term que es el links long term son 5 años entonces 100 pacientes con reflujo parcialmente responde al inhibidor piachimetría patológica seguimiento mayor a 6 meses 85 de ellos a 5 años y que es lo que se ve esto mejora la pirosis la regurgitación el uso de inhibidores y mejora mucho o disminuye la dissatisfacción de los pacientes si esa palabra existe en castellano o es spanglish acá fíjense el uso de IVPs al año o sea todos usaban IVPs al año usa 10% y a los 5 años hasta el 20 25% usando devuelta IVPs que es más o menos parecido a lo que pasa con un Nissen laparoscópico en cuanto a la seguridad no se reportaron en este estudio erosiones por el dispositivo ni tampoco migración o malfuncionamiento aquellos que trabajaban con banda gástrica y después se asustaron de encontrar la banda gástrica dentro del esófago o el estómago o lo que fuera con los primeros links que tenían era una pulserita más chiquita hubo algunas erosiones pero aparentemente desde que está este con este número de cuentas magnéticas no ocurre más el dispositivo debió ser removido en 7 de 100 pacientes 4 por disfaje uno por reflujo persistente uno por dolor por drástico persistente y otro por vómitos y este estudio fíjense que compara links a ver tienen pacientes que con una dosis simple de inhibidor tienen regurgitación moderada a severa ya les dije yo primero este para mí es un paciente quirúrgico entonces ¿qué prueban ellos? los aleatorizan a duplicar la dosis de inhibidor o ponerle un links y miren qué lindo el abstract gráfico díganme si no es la síntesis absoluta los pacientes de la derecha con esperen cuál es con el con el links los en la parte azul del gráfico son todos los que mejoran enormemente la regurgitación los pacientes con inhibidor de bomba la parte bordó del gráfico son los pacientes que siguen estando pésimo del reflujo es muy muy gráfico el gráfico entonces 152 pacientes se como se llama se aleatorizan a estos dos tratamientos los pacientes entonces no debían tener más de 35 de BMI pechimetría patológica motilidad esofágica normal no hernias grandes no barren no esofagitis severa y los evaluaron a los 6 meses y lo que se ve el links en azul en bellecito el pasaje a doble dosis como mejoraron la regurgitación mejoraron los scores sintomáticos mejoraron la calidad de vida fíjense un poquitito el celeste y el bordó el celeste a la izquierda los como se llama los de los que no regurgitaron más con el links los de bordó a la derecha los que siguieron regurgitando con el aumento de dosis de inhibidor y por supuesto una mejoría de la pechimetría en cuanto a la seguridad algunos pacientes tienen disfagia lo mismo que pasa con la operación la mayoría de estas disfagias son tolerables y mejoran con el tiempo de estos pacientes uno requirió una reparación de una hernia de hiato generada por un episodio de vómitos muy importante y lo que nos queda la gran pregunta porque yo hablaba con los cirujanos y digo ¿cuánto más fácil es un links que una fundoplicatura de Nissen? y el cirujano canchero te hace una fundoplicatura en una hora o sea yo no sé cuánto gana con el links muchas obras sociales no van a reconocerlo o sea va a tener un costo pero no deja de ser tentador lo que estamos escuchando y en los metanálisis disponibles muestran que el control de los síntomas de reflujo fue similar con ambos procedimientos en el corto y en el largo plazo y los pacientes con links eructaban mejor y podían vomitar si era necesario mejor que los pacientes con Nissen pero la gran duda es ¿qué va a pasar en 10 o 20 años? porque todo lo que sabemos es a 5 entonces los cirujanos te dicen ¿qué sé yo? en 10 me aparece adentro del esófago o me aparece flotando por el peritoneo no creo que pase porque esa cuenta probablemente sobreviva a digamos a la guerra atómica también pero es un tema a tener en cuenta y finalmente ahora sí en honor a Rosita el endostim el endostim es un marcapasos que da pulsos eléctricos en forma regular y regulable laparoscópicamente se pela la grasita del esófago se insertan y se fijan estos catetercitos y se pone abajo de la piel cual marcapasos el estimulador hay muy poca evidencia muy poco tiempo y la mayoría son abstracts está propuesto también para pacientes parecidos con IBP no satisfechos del todo no formas severas no hernias grandes piachimetría patológica y lo más interesante quizás es pensarlo en pacientes que le hicieron una manga gástrica y ya el cirujano no le puede hacer una fundoplicatura la única alternativa si no responde al IBP es convertirlo en un bypass gástrico entonces esto creo yo que es de lo más interesante que aparece y con respecto a los datos miren lo que les voy a mostrar 15 pacientes a 3 años y si mejoró la exposición del esófago distal al ácido en 15 pacientes atenti 15 pacientes tiene mejoría sostenida de los síntomas y toman no cero pero toman menos inhibidores de bomba en lugar de tomar inhibidores de la bomba todos toman inhibidores de la bomba el 45% de los pacientes probablemente menos dosis pero casi la mitad toman inhibidores entonces como conclusión final el reflujo es altamente prevalente y altera mucho la calidad de vida de nuestros pacientes si bien los síntomas los inhibidores logran curar el daño mucoso y mejorar las síntomas en la mayoría de nuestros pacientes un porcentaje no despreciable presenta síntomas remanentes entonces es importante incorporar una sistemática no necesariamente esta pero nuestra propia sistemática para abordar estos pacientes problemáticos y como acabamos de repasar que como acabamos de repasar tiene muchas distintas posibles causas por los cuales no se están comportando como nosotros quisiéramos y ellos también pobrecitos quisieran comportarse les agradezco mucho mucho la atención aplausos gracias 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 gracias